Tengo la misma sangre que corre en tus venas, tengo el mismo amor que vos por la bandera Pensamos diferente, pero somos los mismos, soy nicaragüense, pero con mis principios Con el corazón a la izquierda de nacimiento, respeto la lucha que hicieron destrozar Pensamos diferente, pero con mis principios